hola qué tal bienvenidos y gracias por estar aquí vale he cambiado el mapa más que nada porque tenía curiosidad esto es un mod vale es un mapa mod me ha hecho gracia porque he visto he visto esto si lo podéis ver una flota de camiones cat para troncos y digo hostia qué chulo está esto si hay esto tiene que haber una buena cerrería y unos buenos caminos yo creo que este este mapa está está más diseñado para para el juego online con otras personas digamos que cada camión es para una persona vale yo creo que sí que se puede jugar online este juego no lo he mirado no ni siquiera no sé pero yo diría que es eso veis el fondo también que hay como naves y yo creo que esto es más realista una cosa más estilo de curro de bosque y es el mapa ahora no me acuerdo muy bien a veces así podemos es que es verdad que no me acordaba que este es más diferente este mapa de este juego no me acuerdo muy bien que una pareja lo pondré en la descripción tenía que haber empezado por el mapa pero ya estaba adentro y ha pensado bueno vamos a grabar no me acuerdo cuál es pero eso es un creo que tenía nombre de estado de un estado de estados unidos pero bueno este cambio lo voy a apartar este cambio lo voy a apartar y con este no tiene no es es por seis no tiene tracción total este es el cañón cuba por decirlo de una manera pero lo voy a apartar lo voy a dejar aquí si puedo entrar a ver si puedo dejarlo en este en este cobertizo pues no no entra en teoría así que entran pero ahora no es igual esto estaba perdiendo otra vez el tiempo de verdad porque yo estoy convencido de que tiene que haber un modo para poder jugar con con el cambio de marchas no puede ser que el mood runner te deje de hacerlo con el cambio de marchas y el día y el snow runner no yo no yo lo encuentro un poco ridículo es como si hubiese un paso atrás y no hay manera no encuentro no no tengo manera de poner el cambio me gusta ya hacerlo como el mood runner ya sabéis que yo estoy enamorado del mood runner porque puedo usar el cambio pero aquí es cambio además que es automático no es un cambio realista yo no lo veo realista este cambio no me gusta sinceramente yo creo que han dado un paso atrás en este juego no no me acabo de convencer vamos a las funciones no marca las funciones bueno va con la f ya cantar y no yo lo que quiero es parar el motor a ver si me acuerdo cómo se hacía vale es la fechita de arregla que es cada juego es diferente entiendo ese es una latativa ya veis ahora llego cambia de camión vale caterpillar este sí este sí vale lo que quiero hacer ahora es explorar mapa vamos a abrir el mapa que si no espero mapa no sabré dónde está todo así que vamos a este observatorio no hay más observatorios vamos a este vale espero que este cambio pueda y después también cuando inicié este 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 mapa me dijo que le hacía falta para que esté completo un dlc del juego original del juego vale no no sé muy bien qué dlc es voy a probar estos caterpillar a ver cómo van voy a probar estos caterpillar a ver cómo van y a ver si soy capaz de hacer todo esto en este vídeo venga vamos allá a ver por dónde tenemos que ir y además dónde está la salida ahí vale que no he jugado todavía este mapa ni siquiera lo he visto simplemente estaba mirando estaba chafardeando he visto esto y digo ostia que guapo esto me ha gustado tengo el cuello de la camiseta de la ventana chaqueta que está dando el micro otra vez a ver vamos por aquí y esto debe estar guapo este juego porque a ver un momento un momento un momento un momento voy a entrar un momento en la tienda porque quería mirar una cosa ahora que pienso no sé si lo tengo instalado dónde está la tienda debe ser aquí es que me la ha marcado antes aquí no aquí dónde está la rodondita ah no era era de los sí yo lo he encontrado antes no era un cañón tengo que descubrir la tienda lo más seguro no porque quería ver si tengo el es que tenía que venir a mi chingan aquí quiero ver unos mods que instalados quería ver unos mods que instalados en una pala cat con la pinza la pinza de troncos la vez aquí no vamos a coger troncos no lo vamos a hacer bueno sabéis que no voy a cargar va si voy a cargar y así encuentro la la serrería ya los dejamos ¿cuál era? la X cargas y troncos ah, vale grabar los otros vale, vámonos y ahora tenemos que mirar a ver si encontramos porque no tiras tira aquí no tiras para atrás bueno, ah, pongo la marcha es que no tira para atrás me fastidia bueno, vamos a ponerlo en la sección a las seis ruedas le eche esa ahora sí me decía yo que no tiraba bueno, si encontramos la serrería pues lo soltamos en la serrería lo que tengo que hacer ahora para que vaya hacia delante y que sea automático cambio ahí freno y es que ya os digo sales de un juego te metes a otro y pierdes la pierdes la jugabilidad por decirlo de una manera bueno, vamos a ver si encontramos la serrería a ver si esto es un camino no, esto es por ahí a más troncos mira, ya hay más troncos a ver, vamos a mirar estos ya, pues estos también están chulos no sé si me van a gustar ah, vale, estos son de los troncos largos no fastidies pero necesito el remoque necesito el remoque creo que está allí el remoque ¿no será eso? joder, con el canto de las leches es que sin querer piso lembrar a ver si está aquí la tienda no, esto es para coger encargos no, esto es para coger encargos no, no, esto no es vamos a buscar la tienda ya de paso a ver si podemos dejar es que claro, para usar esos camiones necesito el remoque para los largos ese camino nos lleva a los troncos entonces es por aquí la salida es que no gira mucho, no gira nada este camión no, no gira nada ahora, a ver cuál era el del pirulo no acuerdo, qué botón era el del pirulo a ver a ver frena detener rescatar, activar balizas vale, ya está qué haces qué haces, qué haces no digas que se ha puesto no lo he puesto, no no lo he puesto, no o sea que había puesto cables tanto a ver tenemos que ir no sé si para abajo o para arriba o para abajo me costará menos para abajo de verdad que me encantaría poder cambiar con el cambio en este juego es una putada que no no puedas cambiar porque de verdad que sería la repanocha me encantaría a ver si es esto el taller tiene que ser esto, aquí hay muchas cosas si es esto el taller vamos a ver si podemos entrar que quiero ver si puedo coger la pala la cat que es enorme tío este mapa está chulo, está bien definido está, tiene unos buenos caminos las inrealistas no tan bestias como los de mi chiva esto ya es más común vale, esto es el taller tío está aquí mismo aquí podemos comprar que bien, que bien vamos a ver si encontramos un remoque que también podamos ah no hay remoques disponibles para este camión porque me parece que no puedo llevar remoques vale y la tienda ahí para repostar vale, ya estamos encontrando me parece que la tienda está en rojo a ver si me deja entrar taller taller descubierta no hay h no, no quiero cable estante quiero entrar hemos entrado no sé si es que tengo que descubrir todo el mapa si os va a entrar o que pero a ver si les doy remoques estoy pensando de ir a buscar los los pacific no me marca la tienda no me deja entrar ah, espera, espera, espera que aquí hay otra, eh que hay otra mover taller, vale vale, taller vale, tienda mira, aquí vamos a todos quiero ver si aparece lo que quiero ver yo ya tenemos este, lo tenemos también, este que estamos usando ahora creo aquí aquí hay uno, este sería para coger los troncos pero hay otro que me interesa más es enorme mira, aquí tenemos también otra otra CB creo que es estos son los pacific son los camiones que tengo allí creo que voy a cambiarlo me hace gracia aquellos pacific mira, aquí está esta a ver, lo que no veo es el dinero que tengo yo uff, no sé si puedo comprarlo voy a comprarlo, vamos a ver dinero insuficiente bueno, vamos a tener que comprar el remol que aquel de dinero el grande es este pues comprarlo comprarlo vale ahora sí que podemos comprarlo si si porque si no no tiene gracia este juego tienes que ganar todo el dinero haciendo viajes este juego tiene gracia probar los DLCs y los mods la gracia del juego tío hay otros juegos que no aunque la gracia es pues cumplir misiones a ver si puedo comprarlo ahora comprar y atrás vamos a ver es esta joder desplegar ahora voy a perder la carga yo quiero verlo da igual a ver atrás personalizar motor caja de cambios multiusos a ver si podemos poner la pinza básica básica activa neumáticos cadenas no, yo creo que estos ya yo creo que son bastante gordos estos son los más no, estos son los de cadenas pero no neumáticos gigantes yo creo que todos los que tenía ya tengo buenos tacos cabrestante hostia dónde está para cambiar la pala dónde estaba cambiar la pala aquí no a ver otros guardia lateral guardia lateral bueno aquí está vale vamos a ver si va bien comprar llantas no me interesa pintura tampoco no voy a dejar de este color ya está atrás salida y vamos ah vale esto rojo es para salir del taller vale vamos a ver si funciona esto no esto es como tiene que es con el ratón es que yo no sé cómo funciona esto vale espera funciones tiene que ser con esto tiene que ser con esto voy a ver si podemos usar esto bueno lo suyo sería poder hacerlo con el ratón lo suyo sería poder hacerlo con el ratón esto no 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 va con el ratón entonces con las flechas tampoco no tengo ni idea de cómo irá esto a ver si puedo hacerlo con lo suyo he tenido que estar en este lado el joystick este no lo tengo enchufado vamos allá creo que aquí no hay ajustes no es el otro vale este ajustes y a ver si con el joystick oye donde vas qué es que mmm donde está eso tío vamos a ver la controlador de minimapa no taller Grúa Vale A ver si podemos poner esto Levantar, cabro instante Bajar, tirar Bajar, flechar la grúa Solo hay bajar Y levantar Cabro instante, tirar Cabro instante, tirar Vamos a ver Esta no Espera que creo que lo tengo parado Vale, ahora si que está conectado No me lo acepta Es lo que os digo En el otro En el mood runner te deja hacer cosas En este No te deja poner más periféricos Tío, no entiendolo Es que no sé que es lo que ¿Qué es lo que quieres? ¿Y si lo pruebo con el mando? Controles Lo que es lo que es lo que yo Funciones Tiene que ser estos, no Acercar, acercar, mover abajo continuo horario pero es que es todo esto gira a la derecha, gira a la izquierda, gira a la abajo tenia que traer un teclado numérico y probarlo bueno, estoy en el teléfono de cámara, mira, no se tengo el creo que si que tengo el ahí continuar no he tocado nada, que ya estamos, vale como he entrado y he hecho eso ajustes predeterminados es que no he hecho nada, simplemente que ya se podía poner esto ya lo habéis visto, restablecer no sé por qué hace esto, no lo entiendo continuar ¿veis? sinceramente el Murranner es mucho más sencillo que este, no entiendo por qué lo complican de tal manera esto no va esto tampoco como puedo usar la pala, esto es freno de mano mira, tengo otro cañón estoy perdiendo el tiempo otra vez, cago en el copón todo porque quiero saber todo porque quiero saber como funciona este cachorro esto es giro esto no a veces es es que es con esto no, con esto no le eches es con la flecha esta seguro es aquí, está aquí ancho de uñas operación de brazo vale, es esto ahora ahora creo que sí que podemos vale es la flecha subir y bajar pero a ver operaciones de brazo la madre que me parió vamos a hacerlo con las flechas con esto lo he puesto en operaciones de brazo y no lo hacen es que por qué lo ponen tan complicado porque no te deja poner otro joystick o lo hacen de manera que no entiendo vale, ahora está en flechas agarrar, soltar funcionar hacia arriba a ver veis no me va no es así va el motor subir y bajar voy a diferenciar espera que puede ser que sea con el embrague a ver ah hay que pisar el embrague vale hay que pisar el embrague bueno, ya lo hemos descubierto vale después sueltas no puedes moverte ahora yo creo que esto tendría que ser como cualquier otro juego como el Fanny por ejemplo que pones un joystick y lo puedes hacer servir esto es ridículo en serio tienes que acercarte al montón de leña abrir la pinza salir después volver a entrar para cerrarla bueno ya lo probaremos me voy a llevar voy a subir la pala a ver como se hacía operación del brazo he puesto operación del brazo y no la he cogido operación con el ratón parece que no le va muy bien y embrague vale ya lo dejo así la voy a llevar a la planta a ver si podemos coger troncos y cargarlos en aquel camión es verdad tengo que salir si no no va me gusta más el murrán sinceramente incluso tengo la sensación que en el murrán lo puedes poner los stick y todo este no sé por qué si se puede no tengo es que no tengo ni la más remota idea de cómo como le eches a hacerlo pero es que está ya muy chulo poder manejar esta máquina con un joystick este por ejemplo ponerlo aquí oh mira con esto en el sci-tech sci-tech mismo lo tengo aquí cambio como no va podría poner aquí el otro joystick y hacerlo con el joystick le eches hostia estaría chulísimo vamos a ver si puedo cargar al al internacional pero primero tengo que ir a buscar a ver cómo puedo sacar leña a ver dónde puedo sacar leña aquí también hay allí hay leña larga espera debe ser la leña hostia otra vez he pisado el umbrado esto es una serio eh como pisos el embrague te hacen la picha ombilo después para para que se mueva tiene que volver a lo sencillo a lo del murraner cambio de marchas tío y el que quiera lo que quiera automático que lo deje automático y que lo deje automático y que lo deje automático y que lo deje automático quien lo quiera no la carga no está aquí está ahí no hemos cargado antes vale la carga está aquí los camiones son esos pero la carga está ahí hostia está chula esta máquina tío qué lástima que no se pueda usar con es que yo estoy convencido que se puede el problema es que ya lo habéis visto cada vez que toco la máquina se vuelve loca pegados por todas partes no funciona bien a ver a dónde está aquello para hacer troncos no creo que pueda cogerlos no estos si se mueven si no bajo no pero yo creo que los tengo que soltar tengo que a dónde está aquello para cortar los árboles a ver si tengo que meterme vamos a probar me gusta ya cogerlos por qué no es compatible con si esto puede cargar talones el doble de grandes voy a salir un poco más no voy a hacer que ah mira ahí está lo de cortar los troncos pues es porque tocaban allí no entiendo si esto trasto con esos ah troncos cortos vale estos sí estos no compatible pero por si son largos si tendría que se ha parado a ver no entiendo muy bien por qué no me deja voy a poner las luces por qué no me deja coger troncos largos voy a bajarlo la pala con el ratón no me deja tengo que hacerlo con esto vale y ahora es este no me baja ahora cago en el copón es que de verdad mira que lo complican madre mía madre mía mira que lo complican en serio aquí aquí no me baja ostras de verdad es sustrante esto en serio a ver que tengo que apretar el ratón no antes lo he hecho me estoy desquiciando me estoy desquiciando en serio me estoy desquiciando esto es ridículo esto es o con el mismo ratón por ejemplo podías hacerlo apretando el botón derecho o incluso la redondita del círculo este veis el círculo este apretando aquí podías hacer servir estoy incluso moviendo la máquina es decir apretas esto del centro del ratón y subir bajar y cerrar como una máquina normal o con el botón derecho me parece que no no tiene función ninguna el botón derecho entonces yo me pregunto ¿por qué lo hacen así? con esto gilipollez tan difícil es hacerlo con el ratón leches es una de las cosas que no me gusta este juego que no puedes vamos a probarlo por otra vez y ahora a ver es este subir ¿veis? me va cámara no me va el ratón ahí no me van las funciones no entiendo no 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 quiere funcionar va cámara y no no funciona no funciona no va ¿sabéis qué? lo voy a dejar voy a coger el internacional porque de verdad que me está desquiciando esto usted va a poder poner un joystick o el site y hacerlo con el joystick con la vida real tío pero adiós que que cosa más a ver vamos a pararlo de mano otra cosa para el motor también por aquí venga tener motor esto sí que me dejáis hacerlo mapa internacional no pacífico eso nos subimos y nos vamos a buscar el remoker y ya veníamos a buscar troncos largos con este sí que voy a buscar las luces ahora también otra cosa no sé por qué las luces no van bien me cuesta meterse las luces que por cierto en michigan ya tengo preparado el camión con el remoker igual que este para leña encontré este mapa que me ha gustado mucho es realista es como si fuese las carteras de una empresa de forestal esto ya es más más basado en la realidad que no esas carreteras que hay en el michigan porque es que es muy bestia quien va a vivir en un pueblo que hay una cartera estrechita porque hay dos piedras al lado si es una cartera tendrían que haber estado cortado para que pasen dos coches es un poco super realista ese mapa de michigan y el de alaska no sé ya es más para trabajar yo creo que este mapa es más para 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 amigos y a ver remotes esto también también tendríamos que mejorarlo un poco antes vamos a mejorarlo vamos a ver si le podemos hacer algo vale lo rojo es la salida del taller vale vamos a ver si podemos personalizarlo motor uno bueno vale caja de cambios especial avanzada todo más caro siempre lo más caro básica no me deja neumáticos no me deja cambiar neumáticos cabrestante no me deja está bloqueado esto sí le eches este ya está alto vale es este que quiero ah está bloqueado no fastidies está bloqueado como tenga que poner en agua no me va a dejar vale vale no no voy a coger el remote que va con esto ah no 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 hemos comprado nada así caja de cambios especial avanzada suspensión suspensión ya viene de serie neumáticos los de serie cabrestante no me deja snoker tampoco vale ya podemos salir salir del taller y cogemos con el freno de mano volvemos a encender las luces y nos vamos a buscar el remote y vamos a ver si podemos cargarlo y mientras vamos descubriendo mapas a ver si encontramos la 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 de esto la tienda hay el serradero venga vamos ahí cargados a buscar el serradero a ver es este ¿no? no este no es este no es no 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 vale es este es el otro más largo no 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 y no vale era este era vale es este compras cargarlo vale vamos a cargarlo venga vamos a cargarlo quería cargarlo con la máquina pero ya hostia que aquí no vaya aquí no puedo y esto no se puede quitar la noche que sea siempre de día quien trabaja tanto de noche tío está haciendo combustible ya que estábamos podíamos llenarlo joder si que giran poco estos camiones tío internacional habrá que probar ese vamos a probarlo este yo creo que hubiese mejor el cat pero me ha hecho gracia este hostia pero es que giran una mierda pinchan un palo tío no se ala ala el remol que no se si cuando a mi por el cat yo creo que gira más venga va hay que poner bloqueo hostia hostia no tiene tracción a las ruedas no es tracción total creo que voy a cambiar al cat tengo que descubrir mapa con este que no tira pues que me las voy a pasar putas este no no es es este con un remol vamos a ver la carga primero a ver como es y después ya voy a decidir si cojo el cat o cojo este este ya le cuesta llevar ahí que raya tío yo estoy convencido que se puede hacer con el joystick pero y si no se puede hacer es un es una cagada de parte de los creadores en serio porque de verdad que este juego está ya bien para encargarte tú mismo las cosas demasiado largo no vale esto a ver si tenemos llegar a algún lado con este camión a ver si podemos llegar al menos a la primera girada pero gira leches no gira nada eh me voy a meter donde hay tocones si hay tocones ahí muchos tocones a la otra creo que tendría que haber cogido el cat los dos son bocinas ah vaya me ha tocado la bocina con el botón de la cámara no entiendo que ha pasado a ver vamos por abajo es que no gira nada este camión hay que girar antes como que veo ahora podría estar con el cambio metiendo la tercera o la cuarta ya después esta también creo que estaría chulo podría jugar con el joystick ay que rabia tío mira aquí tengo esto el sci-tech voy a usar la palanca del sci-tech para subir y bajar la pala pero no sé por qué no me deja poner más periféricos en este juego no puedo poner el cambio no puedo poner el joystick en el en el en el en el en el puedo usar el cambio no he probado con una pala en el en el si pudiera poner un joystick pero estoy convencido que te deja y este no es el motivo del porqué yo diría que sí el problema es que no sé cómo se hace es complicado el mecanismo del juego y es complicado la configuración del juego parece que que son juegos para los niños de hoy en día que son más inteligentes que los que somos mayores porque ya ven a los chavales con dos años tres años ya con un móvil en la mano mirando vídeos pasando vídeos y te quedas flipado yo veo a misolinos con tres años están mirando un disertidí no esto es para coger troncos a ver dónde está la serie bueno pero esto no es eso esto es una estación de troncos va esto es de carga de troncos aquí podemos traer la máquina el problema me voy a hacer la pichu para cargar troncos con esa que ya llevo troncos no quiero cargar más bueno aquí es para cargarlo entonces a ver entonces este camino ya sabemos que es para venir aquí me parece que ya no hay camino solo hay camino de entrada ya no hay otro por al lado aquí no hay nada yo no veo ningún otro camino a ver aquí parece que sí una abertura ¿por dónde hemos venido nosotros? ahora que pienso esto de aquí recta es camino esto que hay aquí y el de acá para allá yo creo que he venido por aquí ¿no? no esta valla no me suena a ver si vuelvo para atrás ahora si vuelvo para atrás repuesto sale gasolina mira si ahí está ahí está el taller vale estoy pasando por encima ahora me parece no esto es otra estación no no quiero que te frenes no quiero que es que tampoco puedes dejar el camino frenado para que no se vaya para abajo porque si aprietas el freno el camino se va para abajo tú que te la narices tienes que poner valor tienes que poner el cambio en neutro vale pisar la entrada y ponerlo en neutro pues sí que puedes pisar el freno bueno este mapa me gusta porque es realista es como el bosque de estas forestales está bien a ver si si veo que me gusta y es un mapa así con un juego más realista que michigan porque realmente yo michigan lo encuentro muy exagerado todas las carreteras así tan hechas mierdas y todo rollo esto es otro esto es otro cerradero tío no hay ya cerradero ostras esto es otra zona de carga vamos a probarlo como no se ve nada de noche y me gustaría saber si se puede usar los disparos para la máquina que después sí que sería la hostia repanocha con este juego cargar los coñales y dejar los troncos en el suelo para cogerlos otra cosa esto es una estación de carga no es una cerrería es otra estación de carga tío si están estaciones de carga en este juego en este mapa esto es una estación de carga vale va otra estación de carga que no se empaque tantas y una máquina giratoria este es el horno no vamos a acercarnos aquí estamos por otro camino este es otro camino subimos montaña arriba venga a ver y un momento el camión lo está fallando ya si después si hace falta le pongo el bloqueo y por el que por el momento va tirando este camión no lo veo muy limpio no parece que vaya a ningún lado yo creo que es donde van a cortar los troncos no gira el camión no gira el camión la madre que lo parió no gira suficiente este camión este camión hay un cruce me parece se puede decir para arriba o para abajo hay otra estación aquí la madre que me parece la estación de carga aquí joder está todo y una estación de carga en este juego no te vas a botir no el problema ¿dónde está la cerraría si la estación de carga donde está la cerraría en este juego vamos a mirarlo en el bamba no vaya a ser que no lo haya visto hemos descubierto todo esto he pasado y se ha descubierto no hay bavileras por lo que si observatorios está ahí el otro hemos pasado por delante de este camión y no lo hemos visto a ver que de noche no se puede no se puede de noche la estación de carga tendría que estar más o menos por aquí yo creo que debe estar aquí hay la la cerraría todo esto son estaciones de carga ya hemos descubierto creo todas las estaciones de carga ahora tenemos que descubrir las las torres los observatorios vale todo esto ya está descubierto todo lo que son estaciones a ver dónde va este camino vale pues es que voy en dirección contrario de la torre que quería descubrir primero que es esta entonces lo que tengo que hacer es bajar por la izquierda volver por aquí un momento que esto que es voy a ir aquí voy a descubrir esto a ver qué es voy a quitar las líneas para que las quiero a base de viajes aunque sí que tendría que buscar un depósito para repostar noche quiero ir aquí voy a sacar esta ahora me acordaba esto puede ser que se la cerrería esto este mapa ya es más para trabajar no es para hacer loco yo creo que es un mapa ya de para tomártelo en serio coño ahora que cambias de juego y y no sabes muy bien cómo tienes que hacerlo porque cada juego tiene funciones diferentes esto es un camino vale vamos a mirar si podemos pasar por ahí va si gira el camión porque el ángulo de giro de este camión es una mierda pincha muy padre se puede pasar por aquí podemos descargar ya esto después estoy por coger otro camión y probarlo vale por aquí ya hemos no hay un camión ahí que ese camión no lo hemos desbloqueado todavía pues esto yo creo que es más para jugar online con otros cada uno pues va a cargar en un sitio diferente con su camión lo lleva a la serrería un juego más sería más digamos monótono que sería viajar hacer cargas aquí hay un cat esto es para cargar también vale esto es otra 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 zona de carga vale vamos a descubrir el camión vamos a acercarlo así podré subirme si quiero no no vale ya está descubri eh pena si puedo girar aquí demasiado que no que no guía nada este camino no se vio no se donde ir no se vio para charco que hay ahí va que se haga de día ya leches hostia me parece que me he puesto encima del del reloj no tenía que haber puesto la cámara al otro lado mira otro otro canal joder pues si que hay cañón escate aquí ya tengo otra estrellita no 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 solo quiero tocarlo para poder desbloquearlo nada nada no ahora está siempre activado me he quedado tirado ganás ganás no A ver, me lo queda diferencial. Está siempre activado, si no. No, no. Voy a probar para atrás. Responde mejor. El Murrider cuando vas dando gas, que es este. ¿Veis? Este voy haciendo así, rápido, y las ruedas van a la misma velocidad. Y voy dando golpes de gas. Y en el Murrider, no, en Murrider va haciendo esto y hace... Aquí tengo que hacerlo muy lento para que haga lo que yo quiero. No, no salgo, voy a tener que coger el cat. Sí. Bueno, voy a coger el cat. Ya que lo tengo ahí, mira que va a venir. Es que no puedo ni cambiar con el ratón, tío. Cambiar. No detener motor, no cambiar. ah, tira vale, si usamos algo de ahí tendrá cable estante trasero este camón, tendrá que ponerme de cara vamos a probar ya no me acordaba es que no se le puede pisar si quieres que vaya ese freno vamos a ver si podemos ponerle cable estante no bueno, sí pero hay que buscarlo vale ahora sí, venga, vamos a sacarlo a ver tirar, soltar, gestionar para arrancar el motor del otro gestionar gestión de carga, mantener no puedo arrancar el motor del otro a ver cortar, soltar, obtener, eliminar es que en el Murranner se arranca puedes arrancar el motor apretando el cuadrado ay, creo que estaba arrancado vale, vale, sí, está arrancado sí lo he dejado arrancado el motor sí, vale es que anda donde está la zona de carga tío, agárrate y aquí hay otro camino si me voy a apartar para allá voy a cargar este y me con este iría muy más rápido y dejar este aquí y cuando ya encuentre la serrería vine a buscarlo y vaciarlo creo que lo voy a dejar ese aquí y voy a coger el cat este a ver creo que ya salgo voy a soltar como se soltaba soltar, vale voy a sacar el pacific y me voy a ir con esto a buscar la serrería y a explorar mapa con esto llegaré más lejos vale, cambiar camión cambiar camión qué pena, de verdad me da mucha pena que no pueda usar el cambio que no pueda poner un joystick si alguien sabe cómo hacerlo porque estoy convencido de que se puede por favor que me lo diga hostia porque es que me haría mucha gracia poder cargar yo los troncos poder usar las máquinas la grúa es que no tiene sentido no sé por qué no lo han hecho si han hecho el cambio con el ratón porque no hacen la gestión del movimiento con el ratón también apretando el botón derecho o la rodonda del ratón apretar la rodonda ya tienes la grúa activada incluso podías mover el camión y todo o la máquina es que lo hacen todo tan complicado ¿por qué esto? esto es en plan antiguo de hace 20 años activar una cosa con un de esto para el recable estante y cosas así pero para las máquinas no lo de lógico no no encuentro sentido y seguro es que seguro que se puede se puede poner a ver dónde dejo este que no quede en medio un camino seguro que se puede poner un un joystick o incluso el cambio pero voy a dejar aquí no es que no sé si se dio con este además voy en son contraria donde tengo pidiendo de verdad ahora voy a dejar aquí voy a cambiar a cambiar a ver si llego al otro no está demasiado lejos me dejo demasiado lejos del del este a ver cambiar no me deja bueno voy a tener que hacerlo con el mapa vale no este vale va lo que estoy aquí estoy pensando que podía montarme uno que esté más cerca a ver así no perder más tiempo estoy aquí podía montarme en este que está aquí ahí este cual es este un caterpilla también vale me montó en este leches lo tengo ahí mismo voy a cargarlo va a ver prendo de mano era la barra arrancamos con lo guapo que sería este juego si pudieras si pudieras hacerlo todo en plan arrancarlo poner bueno las marchas en plan euro track y american track pero lo han hecho así pero bueno se espaldaran todo bueno que es esto vale cargar cargar que pasa que muevas cabrón es que no carga no me carga cabrón a ver a ver que leches está pasando que no carga troncos este camión no estaba mirando otra cosa ya lo veo falta espacio es que en teoría es como si ya estuviese cargado voy a descargar voy a descargar que me parece que está buggeado este camión voy a descargarlo a ver si descargándolo quita carga a ver ahora mira vale que están allí hay que cogerlos están cayendo allí los troncos estos son para cogerlo con una máquina pues coger copón divino estaban cayendo allí ya decía lo que de hecho se está pasando aquí no es esto debe ser para cogerlos con la máquina no mira dónde estaban cayendo están cayendo aquí vale si es allí donde tengo que ponerme para cargar esto es para cargar con máquinas a ver qué hay aquí mostrar está en inglés tío a tomar por sac me voy de vacío es que si no no voy a llegar nunca tío va ahí voy a poner atracción total en serio tan bajo tan bajo tiene el filtro de ahí este camión me da cuenta de que había el charco ahí pues aquí podía mostrar el toro bueno allí también creo donde está el toro también creo no pero si si estoy en el mismo sitio es allí donde se cargan los trucos mira es aquí allí es para la máquina vale tienes una máquina pues la traes y los cargas con la máquina y esto es para cargarlo automáticamente vale y he dejado el otro ahí en medio voy a hacer una cosa este lo voy a dejar aquí ay dios no quería le escolí un mapa y lo único que hago es perder el tiempo va me está gustando este mapa los detalles están muy chulos los taluces el barro las zonas de carga hay muchas zonas de carga está muy guapo el juego no lo voy a negar me gusta este habla que pararlo primero que haces que haces tengo el motor y cambiar cambiar camión vale quedo con este a entrar ¿qué pasa tío? es que no entiendo ahora tengo que hacer con el botón porque el ratón parece que no no furble bien vamos a meternos solo del morro que no toquemos mucho barro por aquí que parece que no han tocado mucho el barro vale vamos a cargarlo vale tendremos que probar si me lo estoy dando la carga a ver ahora otra vez me están saliendo los troncos allí a claro que lo tengo aquí en plataforma de carga era yo que lo estaba haciendo mal ahora lo entiendo vale estos troncos son demasiado largos ¿puedo hacer otra carga? a ver falta espacio no solo puede dar una carga vale por ahí podré pasar tiran por aquí a ver vamos a ir hacia allí moveré los a ver moveré los New Jersey estos las barreras aunque lo hubiese movido el camión en la vida real y dejamos el Pacific está guapo me está gustando este mapa en el momento que descubra hay otra zona de carga ahí vale ahora entiendo como cargar con las máquinas hay que cambiar el sistema el formato es decir cuando pone yo no lo sabía esto ya digo que soy novato en este juego así que si alguien puede ayudarme en el tema de los joysticks y el tema del cambio por favor que me lo diga porque es que de verdad que me encanta el juego está muy bien pero me tira mucho para atrás lo del freno y el gas cambiar de esto no es mi planta no hostia pero es que hay mucha deforestación muchas zonas de carga aquí no a ver es muy exagerado tío están dejando el bosque sin árboles a ver que hay aquí si hay algún camión más para descubrir vamos al mapa a ver no aquí no hay nada es que yo tengo que ir allí voy en dirección contrario por aquí ahora tendría que tirar para atrás y quitado he quitado el no ahora quiero hacer esto yo tirar la izquierda después por aquí 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 y aquí joder y si me voy al observatorio que estoy más cerca va me voy al observatorio tío ya si no es como mapa va ya encontraremos la serrería yo no sé muy bien qué es aquello aunque aunque dudo mucho que si ahora se vería aquello pero lo voy a dejar vamos a cambiar el punto y nos vamos ¿dónde estoy? ¿dónde estoy? ah que sí vale aquí el mapa lo quiero vale este es el rato yo venga venga por aquí sí por aquí creo que va directo vale cuatro marchas ahora podría estar cambiando yo marchas joder en el estilo mudrunner que es lo que me gusta de ese juego estoy convencido de que incluso en el mudrunner ya tengo una máquina mira ya veis si la puedo ya ya he puesto todos los mods los tenía en el lado contrario los mods por eso no se me activaban porque los tenía digamos no desinstalados sí desinstalados pero dentro del juego por eso no pero ahora ya los tengo dentro y me intentaré pues vale aquí hay un mira ahí está el marcador ahí está la torre no será esta la serrería ¿no? vale esta es otra estación vamos al mapa a ver si la vemos ya a ver ¿dónde está? ah espera que lo puedo marcar aquí ¿no? carajo lo he visto por aquí no esto es una rampa vale para marcarlo bueno vale eh saúbun le tiene que poner saúbun no sé qué no pone no en cuanto a la serrería fue el estación a ver aquí está la jueza vale esto es la casa ¿no? sí esto es la taller vale sí esto ya está descubierto maestro ¿dónde estoy yo? no puede ser que sea esto es la serrería no esto es para carga sí no esto es como un invernadero ¿no? para los materiales esto no es carga no pone no pone el saúbun según se diga entonces hay que descubrir más mapa vale creo que lo voy a dejar aquí lo más seguro que irá por esta torre ahora voy a marcar tendría que repostar primero a ver si encuentro un sitio donde repostar un sitio para repostar que esté cerquita hostia es que hay demasiadas herrerías y te pierdes tío no me está muy chulo el mapa pero es que de verdad que me estoy me estoy perdiendo con tanta herrería aquí tengo que salir de aquí tirar recto por aquí pasar por aquí entre medio de estos edificios vamos a mirar llegar hasta aquí al garaje va venga vamos a probar llegar hasta el garaje si no mira estoy pensando dejar este camión aquí y coger uno de estos y así no estoy más cerca tío es verdad que soy más tonto que una piedra venga va voy a parar este momento si lo voy a parar que no lo consuma ahí voy a colocar esto está parado el motor no puedo arrancar sí ahora sí que me voy a ir con uno de estos esto es un pacific no 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 porque tengo que ir a buscar el remoto este y si cojo el coche no este es lo cojo el coche me voy un momento con el coche a explorar mapa Chevrolet y este es un Chevrolet vamos a probar este vale vamos a probar este va está este y tienen que haber otro por aquí ¿dónde está el otro? ah no el otro no yo he visto dos no sé yo he visto dos a ver pero habían dos no está este ah no es el camión vale vale el otro es el camión vale va vamos con el coche a explorar mapa y nos dejamos de transportes y voy a mirar si puedo llegar si no puedo llegar lo dejo porque el vídeo es esta cámara de las narices el vídeo está siendo muy largo ya no quiero hacer vídeos largos pero es que me aficiono tanto por encima la valla bueno por encima la valla venga no pasa nada tenemos espera voy a frenar venga y ahora sí ahora a saco no perdamos más el tiempo que rabia que rabia eh de verdad hostia he pasado mucho tiempo intentando intentando buscar la forma de poner el cambio incluso el joystick para poder hacer servir la máquina pero es que no lo entiendo lo dejan de cojones el juego y si de verdad se puede hacer lo del cambio y lo del lo de la palanca para poder usar las máquinas lo han hecho muy complicado lo han complicado de tal manera que no sé hay que ser muy listo a poder usarlo yo de verdad que soy más tonto que una piedra pero si se puede hacer es porque me está dando la sensación de que no se puede poner joystick ni se puede poner el cambio este coche no para de dar bandazos hostia a ver no será esto la serrería vamos a tirarlo si no lo es nos vamos con la jugada tenemos que descubrir el otro observatorio este mapa hostia el cono que me pego unos tirones el volante tío serio otra máquina vieja es que está guapo el mapa me está gustando mucho este mapa es realista para hacer cargas lo único que aquí es más de leña es tronco aquí no cambias de material por lo que veo puede ser que sí porque veo que hay que te ponen los conos para que vayas por esa dirección 15 millas por hora esto ya es más realista ves con sus conos en medio de la carretera sus barreras michigan tío que quieres que te diga una carretera asfaltada con líneas y todo después te encuentras que hay dos piedras juntas que pasa justo el camión en medio de la carretera no tiene sentido vale si fuese un camino de carro vale pero en una carretera principal no tiene sentido que haya un paso estrecho en medio de una carretera y menos asfaltada si fuese un camino de carro no diría nada pero una carretera asfaltada con un paso me parece que está allí a ver si es eso la serrería tío ya podemos venir a hacer cargas y descubrir la manera de poder cargar con la máquina ya sé cómo colocar los troncos para poder cogerlos pero el problema está en la máquina que es una es una una pérdida de tiempo esto de las funciones de la máquina si no tienes que hacer así como lo indica a ver esto es la serrería o no esto es otro a ver aquí hay algo tengo que entrar pero es que no sé si entrar aquí y descubrir esto voy a entrar esto es otro camino aquí se ve algo voy a descubrir esta torre le hemos dicho que vamos a descubrir torres así que vamos allá aunque también me tira no vamos a descubrir torre dejamos el coche que es más rápido aunque me da miedo porque el coche se ha atascado enseguida que ya lleva en una carga también ya directamente a la serrería pero es que el camión va muy lento no tira mira el coche veis el coche así vamos a meternos dentro como venga otro dirección contraria me lo como otra cosa que también está ya bien es que hubiese movimiento aunque pues se veía que sé un par de camiones al cabo de media hora que pasara por tu lado con tronco es que lo veo también es solitario el juego es deprimente tú solo aquí está ya bien que hubiese más movimiento más como más vida más sí hombre más sensación de humanidad por decirlo de una manera vas solo en este juego si no juegas online lógicamente mira ahí hay algo vale vamos a ver que es eso vamos a entrar si es esto la serrería que me lo doy papalo a ver que es es esto me parece combustible voy a repostar vale esto vendrá vale es verdad que hay que salir venga a ver si es esta la serrería ya lo hemos descubierto me parece a ver sí no estos son paquetes descargar paquetes por decirlo de una manera palets a ver aquí si está la serrería a ver que se descarga aquí más más palets quiero troncos quiero troncos descargar troncos oye joder la dirección que mal va tío joder grande este centro y además con un tren esto es realista tío aquí pues estás sin medio de la montaña pero tú tienes que traer aquí las cargas las descargas y el tren se las lleva para la ciudad joder en cambio los mapas del mismo juego son exagerados son demasiado exagerados no tienen sentido ni lógica en un pueblo ahí no sé no y esto ya es un poco más realista no encuentro una descarga de troncos entonces esto no es esto es una empresa de logística por lo que veo vamos a pasar por aquí no encuentro esto es solo logística de paquetes joder no va recto este coche tío zona de descarga para troncos aquí esto solo es no sé si tendría que poner el símbolo de los troncos no ya he dicho que soy innovante en este juego me está costando entenderlo sinceramente más que nada es los ajustes y la configuración el juego en teoría no es que eso es lo que me tiene intrigado voy a meterme dentro y voy a mirarlo a ver qué se puede hacer aquí hostia pero si yo no tocaba eso voy a meterme a ver vamos a meternos un poco más no no claro si me llevas carga esto es para descargar pero cargas esto es para descargar cargas y te indican que tienes que descargarlo aquí la misión joder con la cámara leches vale vamos a descubrir la torre venga y lo dejamos por hoy hemos encontrado la zona de descarga de materiales creo cosa que no sé si habrá otro sitio por aquí vamos a mirar este sin siquiera más cerco me dejo entrar vale entonces descarga y pues habrá misiones de otros sitios con paquetes o con cargas que tengas que vaciar aquí supongo supongo no tengo mucha idea sobre el tema pero a ver la canción esta no sé si es que es así o tiene un problema no tengo la marremotida a ver por dónde hemos venido por cierto un momento hay troncos ahí ahí hay troncos aquí hay troncos aquí hay troncos aquí hay troncos a ver si es esta la cerrería la zona de descarga podríamos haber venido con el car cargado pero bueno no encuentro no veo la zona de descarga pero hay mucho tronco aquí como si vinieran aquí a soltarlos esto es la estación de trenes para los materiales las mercancías pero no hay zona de descarga ah no eso es la de la de la zona pues no eso es con Ontario vale me parece que ahora me he acordado como se llama el mapa Ontario me parece si no me equivoco pues estoy un poco pillado hay una torre ahí una grúa a ver hemos pasado por aquí ya no si entonces esta no es la cerrería o la zona de descarga de troncos tendría que venir con un camión irme allí a donde estaban aquellas torres para ver si es allí porque ponía paquetes ponía palets en vez de troncos no sé vale si es por aquí para llegar a la torre aunque tendría que pasar recto por aquí por lo que veo si tiene recto porque si no no veo ningún camino ahora lo he quitado no veo ningún camino a ver tendría que ir de recto cuando llegue cuando llegue esta curva o colarme por aquí otro camino no hay y no quiero dar mucha vuelta o pasar por la vía tío voy a probar pasar por la vía a ver dónde está la vía a ver a ver vamos a mirar otra vez dónde yo estoy encarado vale vamos a pasar por este camino vamos a ir a buscar la vía va por aquí recto y voy a ver si me acerco a la vía y ya paso por encima la vía que va casi justo a donde tengo me marca ahora me marca los kilómetros bueno la distancia no sé si son kilómetros metros o que leches se llevan las luces voy a hacer que también metan la multa aquí en este mapa a luces ahora ya no me puedo meter en la vía hay un tren a ver si por aquí espacio abierto este a mira por aquí parece que hay un paso vale a ver si por aquí puedo pasar parece que sí hostia que hasta me han hecho daño en la mano y todo volante de las narices no quiero frenar voy embalado y ahora pues embalado pues pasar rápido los charcos y si vas a poco a poco te puedes quedar veis ya está ya me he quedado ya me he quedado ya me he quedado tira tira ya me he quedado ya estamos llegando que no queda nada va tira hostia que tren más largo no madre mía eso no lo como toda podría con tanta carga madre mía madre mía donde me estoy metiendo donde me estoy metiendo de verdad a ver aquí esto aquí había algo que había algo mira voy a la torre primero pues todas las luces no no ah sí bueno anda que se ven vale hemos descubierto otro observatorio esto es una caseta no hay nada aquí vamos a mirarlo si iniciar porque no hay cinemática vale no podemos entrar al mapa vale vale esta es la torre esto es otro otro de estos de troncos no no encuentro la serrería tira me está pasando lo mismo que el moot runner que no encuentro taller para cambiar la serrería y la zona de carga si que lo he encontrado lo que me cuesta encontrar ahora fue cargo zon paquetes ahora tenemos que mirar descubrir esta de aquí vale no tengo ningún camión por aquí cerca no y aquí me meto aquí rampa aquí para coger material y supongo que esto es para llevarlo aquí a la estación vale estoy mirando a ver si me la he colado si está ahí no la veo quiero hacer ya un puñeteo viaje lomber 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 tendría que poner sao me parece sao no sé qué si es esto puede ser que sea esto no ha entrado aquí me parece no esta zona de carga oh espera que sea zona de almacenamiento es decir traerlos aquí traerlos ahí espera que puede ser puede ser que sea eso vamos a ver esto si se siente vigas veis aquí no ha hecho troncos vale espera el otro tuberías gordas vale entonces aquí no es carga no es descarga de troncos vale a ver vamos a ver aquí no me deja aquí no lo puedo aquí no me deja aquí no me deja a ver no esto no mil son lo de a ver son son los mnto no materiales no me lo acero a ningún lado entonces no hay cerrería quizás simplemente hay que llevarlos a una zona de descarga zona de almacenamiento vale ahora que descubrir si es que hay que ir o no se haría o no se si dejar este coche aquí y coger un camión y me con el camión porque es que estoy en el otro estoy en otro lado del mapa sinceramente no me apetece conducir hasta aquí abajo mirar de buscar el camión que esté más cerca por decir una manera o el trasto que esté más cerca estoy pensando que aquí creo que tenía algo aquí veis este y ir a esta torre de aquí primero creo que había una vale pues en el próximo vídeo no sé si volverá a michigan es que michigan no me acaba de convencer quiero buscar un mapa que sea un poco más realista no a ver lo vamos a hacer el coche vale es esto que quiero subirme vale escogeremos este camión ya lo dejaré cargado y mira al descubrir la otra torre vamos a entrar vamos a marcarlo ya que es el camino que tengo más cerca y vamos a descubrir esta torre vale y después a ver si hay que ir a la serrería o directamente descargar troncos yo creo que hay que descargarlos en algún sitio y ya no como toda 10 puede ser que sea descargada la locomotora es decir cargas a la locomotora y te lo llevas pues a ver si por aquí hay... bueno va venga lo voy a dejar ya si lo voy a dejar ya que esto ya se está alargando pues eso que en el próximo vídeo intentaré descubrir todo el mapa pero no sé como he dicho no sé si voy a volver a michigan no sé si voy a buscar otro mapa por lo cual no se sabe lo que le va a pasar en el próximo vídeo del snow runner venga gracias por estar ahí y hasta el próximo vídeo